Hola mi gente de nuevo, ahora sí vamos a hablar de la platita en el altar a la Santa Muerte. La platita, el billuto, el billuto, hoy hablo bien, el billullo, el billete, el dinerito. Me dicen, Brenda yo no sabía que el dinerito no debe de quedarse en el altar para toda la vida, por siempre. Mi gente, el dinerito tiene que fluir, tú pones dinerito, platita, no importa la cantidad, es importante, muy importante que en el altar a la Santa Muerte siempre haya, o haya, perdón, como se diga, dinerito, platita, la simbología de dinero en el altar, muy, muy importante. La cantidad es irrelevante, no importa, pero que siempre haya platita en tu altar. ¿Por qué se debe de mover el dinero? Porque todo tiene su ciclo, mi gente, todo, todo tiene que moverse, incluso en tu casa. Muchas veces ponemos las cosas de cierta forma y así se quedan por años, por mucho tiempo normal. Es bien sabido que todo, todo se tiene que mover, cada cierto tiempo es recomendable que hagas, perdón, que hagas movimiento en tu casa. Muevas los muebles, limpies, este, hagas algún otro cambio, eso nos ayuda a que energéticamente la energía circule, avance, ¿me entiendes? Si nosotros somos de las personas que ponemos algo ahí y ahí lo dejamos por añales, energéticamente podemos estar creando bloqueos. Pues así también con el altar a la Santísima Muerte, pones platita, asegúrate que la platita cumpla como ofrenda en el altar y ya una vez que haya cumplido, ¿qué vas a hacer con ella? Bueno, primero vamos a ver cuánto tiempo se recomienda que el dinerito dure en el altar. Bueno, eso ya lo dejo, la preferencia del devoto depende. Hay personas que, digamos, les pagan semanales, semanalmente y cada fin de semana o cada viernesito ellos cambian el dinerito. Hay otras personas que les pagan quincenalmente, cada vez que reciben chequecito se aseguran de mover el dinerito o más bien es recomendable mover el dinerito. ¿Recibiste cheque? Cambia tu billetito, cambia la platita, mueve la platita de tu altar y pon más platita. O puede hacerlo una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, puede hacer. Sí, también una vez al mes que lo dejes, sí, no hay ningún problema. Pero ya más tiempo no te lo recomiendo. Te digo, todo tiene que fluir, cumple como ofrenda en el altar y tiene que avanzar. Lo quitamos y ponemos otro dinerito. Quitamos las ofrendas y ponemos más ofrendas frescas. Ahora, preguntar mucho, ¿qué podemos hacer con el dinerito? ¿Qué se tiene que hacer con el dinerito que pones en el altar a la Santísima? Con ese mismo dinerito puedes comprar ofrendas para el mismo altar. O puedes comprar cositas que tú necesitas en el hogar energéticamente. Eso te ayuda para que tu economía fluya, ¿me entiendes? En el hogar. Con el dinerito puedes comprar cositas que se necesitan diariamente. Ahí te va este consejito. Sea lo que sea, mi gente, que tú vas a hacer con la platita que tú quites del altar cuando ya cumpla como ofrenda en el altar. Se recomienda que ya sea que compres ofrendas para la Santísima, incluyendo el chupe, lo que sea, para el altar de la patrona. O que compres cositas para tu hogar, cositas que se necesitan, ¿verdad? O para ambas cosas. Pero por un tema energético, no te recomiendo que con esa platita pagues tus vicios. Ahora, si eres de esas personas, yo no voy a juzgar. Yo te estoy enseñando nada más como mi Santísima me ha instruido, me ha enseñado. Si eres de esas personitas que tienes ciertas necesidades por un tema energético, cuando la ofrenda de plata, dinerito, cumple en el altar, agarras la platita y la utilizas para esas necesidades que tú tienes. Energéticamente te ayuda para que tu economía fluya para lo que tú necesites. Y bueno, cada quien tiene sus propias necesidades, ¿verdad? Y ya para finalizar este videíto, también preguntan mucho, Oye Brenda, si yo pongo dinerito en el altar de la Santa Muerte, y digamos, yo lo necesito, si agarro el dinerito, ¿se molestará la Santísima conmigo? No, ella no se enoja contigo, simplemente pídele permiso. Mira, reina poderosa, necesito esta platita, pero yo apenas tenga platita, yo te la repongo. Y aunque sí, ella no se enoja contigo porque la necesita, siempre y cuando hables con ella, porque acuérdate que es la plata del altar de la Santita, es la plata de la Santísima. Siempre y cuando la consideres a ella y le pidas permiso, no hay problema, ella no se enoja. Pero si vas a sacar la platita, aunque sea, deja dinerito, no importa la cantidad, pero te lo repito, que no falte la simbología de plata, billete, dinero en tu altar. Si necesitas agarrar el dinerito, está bien, pero asegúrate, recomendable, que dejes algún billetito, no importa la cantidad, pero que ahí está la simbología de plata, de dinero, ¿ok? Ahora, si bien ella no se enoja porque tú tienes una necesidad y necesitas agarrar la platita, tampoco lo agarres de rutina. O sea, si le pones algo a la patrona, pues, por respeto a ella que cumpla como ofrenda, se entiende que puedes llegar a tener alguna necesidad y puedes pedirle la platita a ella. Pero ya que a cada rato pones platita y ahí vas a quitarla, pues también, ¿verdad? El sentido común también, por respeto a ella, pues. Ya iba a finalizar el videíto, pero recordé este punto bien importante. Porque hay estas santísimas que los mismos devotos decoran con billetitos, con dinerito, con platita. Y obviamente, pues, a estas santísimas no le vas a estar cambiando la platita cada cierto tiempo, ya que el devoto, ya que se compró la imagen de tal forma, o ya que se decoró la imagen de tal forma con los billetitos, obviamente no vas a quitarle y ponerle los billetitos a la santísima, ¿verdad? Es entendible. Pero algún otro tipo de simbología de dinero que tú tengas en el altar, sí se tiene que mover. Puede ser que hayas usado billetitos para decorar tu simbología de la Santa Muerte. Claro, no se tiene que cambiar la platita en la santita decorada. No pasa nada que no la cambies. Pero aparte de la simbología de la santita que ya tienes con billetitos, asegúrate de poner otra simbología de billetito, no importa la cantidad. Y esa sí, asegúrate de cambiarla. ¿Para qué la simbología energéticamente de la santita? A mí de la platita, pues te ayude, ¿verdad? Te ayude a que esa energía fluya y no se haga ningún tipo de estancamiento económico, monetario. Yo también tengo billetitos, dinerito, platita en mi altar que yo no muevo. Ahí está todo, todo el tiempo. Solamente me aseguro de que cada vez que limpio mi altar, limpiar los billetitos, armonizarlos un poco. Porque son billetitos de amistades que tengo de diferentes países y me han regalado ciertos billetitos. Y yo los atesoro, ¿verdad? Yo los cuido mucho y los puse como ofrenda en mi altar. Para mí son muy importantes, así que no me voy a deshacer de ellos. Y es una simbología de platita que siempre permanece en el altar. Pero aunque esta platita que yo tengo que me regalaron, ¿verdad? No se mueve del altar. Sí me aseguro de limpiarlos y de armonizarlos también. Para que no se haga ningún tipo de bloqueo. Y creo que ya cubrí todas las preguntitas en base a la platita. Ahora sí, mi gente, cuídense mucho. Chao.